Bueno, no nos sentimos fijos en nada de eso porque hace muchos años jugamos al fútbol y sabemos que eso sería cometer un error. Si uno ve la regularidad que ha tenido el equipo durante el año y proyecta lo que puede suceder de acá al final del torneo, piensa que sí, que tendríamos que integrar ese cuarteto final de equipos que van a ir por la lucha del campeonato, pero bueno, con mucha regularidad nos hemos mantenido ahí arriba, hoy estamos en una posición privilegiada, pero sabemos que de cara a la recta final tenemos que seguir mejorando cosas y como decimos también construyéndonos como un equipo más completo aún para llegar con reales posibilidades de alcanzar el objetivo. Como bien dices están en un lugar de privilegio, pero ¿cómo sientes que lo ven hacia afuera, Cristal? ¿Sientes que el hincha, la gente que rodea a Cristal está convencido con lo que ustedes están haciendo o todavía sientes que no terminan de llenarle los ojos a quienes nos siguen permanentemente? No, creo que hemos pasado por situaciones diferentes. Ahora yo creo que la gente está un poco más, se siente más afín con el equipo, está más esperanzada. Tuvimos un momento muy complicado que fue después de la eliminación de la Copa, en que la gente por ahí... ¡Je me llevemos los errores al final, ya no me llevemos! ¡Datea, la la laпura compadre! ¡Datea, la la la...